Hola chicos y chicas, yo soy Jugón Oh my god y nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars, hoy estamos con Aricharol124 y nos encontramos para jugar a trajo cuando queráis podáis jugar, si os suscribís más Brawl Stars, YoMetridash o lo que requeréis lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo si queréis sobre todo apoyad mucho el canal y estamos aquí con Aricharol que ya lo he dicho está bien, ya lo han matado de primera yo voy a ir al ataque vale, 60% vale el primo no podía estar bien para esta o el primo que es el que lleva Aricharol os podéis suscribir a su canal Aricharol134 y dejadle un buen like espero que usar la ulti y no se me la si la he usado vale 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 le queda muy poco vida vale Gigi Gigi hemos ganado ¿qué te parece Aricharol si no hacemos un dúo sin supervivencia? todo o nada vale pues a ver que creo que me voy a poner a Frank le pongo a Frank en Frank en este mapa está muy bien bueno chicos si os acordáis del vídeo que subió antes de el 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 hackeado ese de Nulls voy por aquí voy por el bosque bueno esto no es un bosque pero me lo imagino ojo ve que el bote no está uno de vida que estaba uno de vida como me han matado que alguien me lo explique ahora mismo voy a voy a retroceder el vídeo cuando lo suba y voy y vais a ver que que había eh uno a uno de vida era el bote uno ese ese que voy a machacar ahora mismo pum 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 que bug me va si dices que se ha curado tu 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 tío que rata me ataca justo con la espalda bueno bueno cuidado estoy cargada de la ulti vale ya está vale está ahí tío que lag me va esto me da más lag que lag in es que como como me dan tan rápido no tienen piedad estos bots pumba 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 pam muerto muerto digi buena no mal me voy a poner otro brawler porque es que estoy flipando con Frank me estás decepcionando y eso que eres mi brawler favorito que te parece ponte a darle ponte a darle ponte a darle ya va pues yo bull bull y como se llamaba esa que no me acuerdo ¿eh? a ver Jessie pumba 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 ¿cómo te ha matado tan rápido ya? mira voy a guardar aquí unas cajas para ti ¿vale? cuando aparezcas cógelas tú vale ya está aquí hay peña segurísimo ¿ya? ¿solo dos? ¿solo dos? ojo ojo cuidado que esto esto tiene un montón corre 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 mejor no mejor no 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 voy voy ahora voy ahora voy corre corre no de uno más le matabas 4.000 ¿porque? ¿qué me estás contando? ¿en serio? o sea 4.000 ¿me estás contando? yo voy a recoger cajas por aquí yo creo que no hay ninguna que bien pues no veo aquí ninguna pero tengo 3 de grafis madre mía bueno bueno aquí hay uno aquí hay uno que lo he visto aquí hay uno lo he visto ¿dónde estabas? que te he visto ¿lo he visto? ¿lo he visto? ¿lo he visto? ¿me vas cojan por aquí en serio? ah no mira en serio no pero madre mía bueno bueno vale el equipo restante es 4 y tienes que aparecer ya el echador ya más rápido que rapidín madre mía pero muérete ya está rinconado muerto vale nos queda uy cuidado bueno cuidado cuidado no 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 muero 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 o no vale nos queda uno vale vamos has sido por mi ulti que le he quitado un montón de vida y luego tú Darryl y el primo ¿qué te parece si hacemos otra vez esta combinación? vale Shelly y el primo venga a ver que sale le daba todo listo ya vale menos mal vale vale pues ya tenemos que ir acabando este episodio porque bueno porque lo tenemos que ir acabando pero aún no yo creo que esta partida y ya wow ¿qué te ha matado? oye ¿tú sabes si se puede jugar en el hackeado tú y yo o en el de NULF ah vale no se puede vale cuidado cuidado que se emociona no te emociones tanto vale 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 nos quedan corre corre matale matale vale Gigi vale vale joder nos le matamos vale Gigi bueno lo siento me invites a nadie vale Arichalón solo es tú y yo ya va otra vez Shelley y el primo a ver que sale ahora bueno esta partida ya eh y luego hago otro vídeo porque se me están acabando los vídeos de los minutos de grabación bueno pues esta partida y ya que lo veremos aunque que hayamos el puesto 3, 4 o 5 en el que sea ya que vale vale muerto ya tenemos 10 cajas vamos a empezar pero sería ya tan rápido vale tienes la ulti cargada vale ah bueno yo iba a hacer una caja que estaba ahí y encima se ha cerrado el mapa entonces chicos espero que os haya gustado mucho ahí Charol el chat de lo de de lo de esto o sea salte de lo de unirse o sea de los bots vale ya te invito y despedimos aquí el vídeo te invito y despedimos el vídeo te invito pero jolines a ver ahora y aquí acabamos el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado mucho ahora mismo subiré otro así que bueno chicos adiós